Como habíamos acordado con los gremios en la paritaria del primer semestre, hoy nos reunimos en el marco de la función pública con el gremio ATE y UPCN, donde empezamos a dialogar acerca de la discusión salarial, en primer lugar, de revisión y actualización del primer semestre, donde habíamos acordado un 32%, y por otro lado empezar a discutir los aumentos correspondientes al segundo semestre. En esta primera reunión lo que hicimos sobre todo fue escuchar a los gremios, de saber qué es lo que ellos están viendo que está pasando en el ámbito de los trabajadores del Estado. Nosotros hicimos una evaluación de la situación económica del país, que hoy es bastante compleja en función de los últimos acontecimientos a nivel nacional, que traen cierta incertidumbre en la situación macroeconómica, y por otro lado la situación económica de la provincia, que por supuesto que depende de alguna medida de las variables macroeconómicas que estamos analizando y viendo para adelante, por eso no hicimos una propuesta concreta, pero sí nos tomamos el tiempo para explicar la situación financiera y económica de la provincia, y por otro lado escuchar cuáles son los reclamos y demandas del sector de los trabajadores, y acordamos pasar a un cuarto intermedio hasta el día 15 de julio, donde vamos a llevar una propuesta en función de lo conversado en el día de hoy. Tiendo en cuenta que este fue un primer encuentro, y además el contexto actual, ¿qué se espera para el encuentro del 15? Lo más importante creo que es el diálogo permanente y fluido entre el gobierno y los gremios, creo que eso es lo principal en un momento donde las variables económicas cambian todo el tiempo, los indicadores de inflación cambian todo el tiempo, es importante mantener un diálogo permanente y un intercambio de opiniones. Tenemos que recordar que para el gobierno, nosotros siempre lo decimos, lo más importante es poder cumplir con los compromisos salariales en tiempo y forma, como lo venimos haciendo hace ya muchísimos años, tenemos con el programa de pago de Guinaldo a partir del 21 de este mes de julio, esa es la premisa principal que tiene el gobierno provincial, y seguiremos discutiendo para adelante para hacer una buena propuesta donde los trabajadores no pierdan frente a la inflación, que hoy es acuciante, pero también que la provincia pueda seguir garantizando el pago en tiempo y forma.